La empecé a cortejar para ser su novio, le compraba rosas y le hacía detalles que la fueron enamorando, dice Alfredo Adame de su ex novia Susan Quintana, luego de que terminarán. El famoso cuenta que pasó, pues duraron solo dos meses siendo novios, y ahora la mujer está de regreso en Guadalajara, Jalisco, video. Crean primer auto volador y estiman costo millonario ella se habría ido a vivir con él, luego de que se conocieran a través de Facebook. El conductor dijo que había posibilidades de que se casara si ella se lo pedía. Foto, tomada de Facebook. No di el ancho, dice Adame la verdad estamos en cosas diferentes, ella es una tipaza, una gran mujer, hermosa, pero yo le llevo 15 años de diferencia y no di el ancho, no estoy triste, lo tomo con madurez. Alfredo Adame tiene 60 años y ella 45, atribuyó la ruptura a las edades de ambos. Hay entrevistas donde cuentan cómo fue que se conocieron, Alfredo Adame y Susan Quintana. Foto, tomada de Google. Él estuvo casado durante más de 20 años con Mary Paz Pancakes, con quien tuvo tres hijos, pero el año pasado se divorciaron. ¿Sabes cómo manejar ante una inundación?